Como el chip de... Es que parece que no, pero el Balsá... Somos también muy fatalistas, ¿eh? No, yo creo... Bueno, a mí me pasa un poco igual que... Con una agravante en el caso de la prensa. Y es que tú vas escribiendo a la vez que vas siguiendo el partido y vas preparando cosas. Entonces yo estaba haciendo... O sea, me estaban enviando temas que habían de entrar en páginas en primera edición, en segunda edición. O sea, en el descanso yo tenía que escribir porque tenía que ir adelantando esos temas porque a mí me tocaba un poco... Lo primero, la parte del ambiente, los pitos... Eso lo vas a escribir porque cuando pite el árbitro la edición, con las horas en que se juegan los partidos, la edición se cierra muy rápido. Y no te da tiempo, no te da tiempo. Es verdad que no te da tiempo similar. Te da para alegrarte cuando marcan, para levantar el brazo y para decir, bueno, está cerquita. Pero yo recuerdo un montón de gente que se me fue acercando, bueno, compañeros y amigos que se fueron acercando, que estaban ahí en la tribuna en el descanso y ellos estaban súper nerviosos y súper... Y yo estaba como, bueno, bueno, vamos a ver. Porque era un 0-2 que nadie esperaba. Vamos a ver, vamos a ver cómo están. Claro. Pero va a ser una temporada de remontadas y de partidos locos. Y yo no sé si a ti te pasa, Cristina, que me imagino que sí te he cortado. No, 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 tranquila. Por ejemplo, yo en el minuto 70, yo ya me fui, yo ya no vi. Pasé por delante de ti cuando bajábamos y bajábamos las dos. Y en el minuto 90, yo no sabía qué estaba pasando. Pues unas poquitas cosas pasaron, ¿eh? Yo sé, fue el momento en que a mí cuando se les... Sí, sí, cuando... Yo ya he acabado, cuando se lesiona Parejo, yo ya he acabado de hacer como la primera envío de la página que tenía que hacer. Y entonces es cuando se viene arriba, yo estaba justo detrás de la primera fila de... No, la segunda fila de pupitres, pero muy escorada hacia donde estaba la afición del Barça. Y ahí justo en una esquinita. Y claro, la gente se viene arriba, claro, marca Messi y dice, a estos no los comemos. Pues yo me tuve que poner de pie encima del asiento, porque es que no me dejaban ver. Que estoy trabajando. Soy un poquito pequeña. Señores. Y entonces dije, mira, en este momento, ese fue el único momento que dije, a ver, voy a fijarme en el partido. O sea, voy a estar centrada en lo que pasa, porque me voy a perder algo y esta gente no me va a dejar tanto. Yo solo sé, cuando llegué para allá a poder entrar a Césped, que los chavales que estaban allí de Sevilla, decían, güedes, güedes. Y a mí me entraba la risa. Y yo al final dije, pero ¿qué pasa? Porque ellos me decían, que le ha fallado, que le ha fallado. Claro, yo no había visto absolutamente nada. Y esos 20 minutos lo pasas mal, pero, y esto igual no gusta, egoístamente o profesionalmente, porque dices, como me coma algo que yo no he visto y luego tenga que hacer una entrevista, tenga que hacer cualquier intervención y no lo sepa, ahí lo pasas en ese momento mal. Y estoy con ellas. Tu alegría o tu tristeza o tu percepción pasa mucho tiempo después de que se ha apagado el momento de trabajar hasta que empiezas a esterilizar. En el momento del gol, obviamente, yo grité los dos goles. En el de Rodrigo, por ejemplo, yo no puedo evitarlo y yo, a mí se me cae una lágrima. Pero después, pones el modo trabajo, es que es imposible, es que no, aunque tú quieras, es que no puedes. Y que al final los tiempos, como dice Ima, te los marca el trabajo. Igual que María, en el minuto 80, estaba ya en la sala de prensa haciendo una conexión con un gol, viendo una pantalla, esperando que acabara el partido, viendo la ocasión de Goebbels, la ocasión de Goebbels, viendo a la gente diciendo ay, 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 pero claro, estás ya pendiente de me tengo que salir con los trastos, esto acaba, no acaba. Yo creo que Ima era la más preocupada porque es que si me te quedes alguna de las dos, eso es terrorismo informativo porque te obligan en el minuto 92. No, pero yo no hacía la crónica, esa era mi salvedad. Y yo, o sea, la crónica la hacía mi compañero de Barcelona, Paco Cabezas, y él estaba ya a su faena. Pero yo era, a ver, a ver, a ver, o sea, decía, por favor, que no haya prórroga, por favor, que no haya prórroga, que llegamos muy mal de tiempo. Es que por eso digo que una temporada como esta en la que la Valencia remonta tantos partidos o los ganan en el minuto 92. Hombre, yo he tirado muchas crónicas este año. Es, es un, vamos, insisto, terrorismo hacia los cronistas que lo tienen todo perfecto, perfectamente cuadrado, el titular, el marcador, y de repente, pam, Pizzini en el 92 contra el Huesca. Y dices, vale, ¿y ahora qué hacemos? Y empezar otra vez. Tienes que darle la hueca. Pero bueno, ese era un partido que era buena hora. A mí me preocupa cuando son partidos de Champions, cuando son partidos de... Claro, esos partidos son los que te parten porque has de retocar. De todas formas, por lo de las emociones que comentabas, claro, yo veía a la gente alrededor abrazarse, llorar, incluso compañeros que iban como tú, que no tenían la presión de... Pero que estaban allí porque ya habían acabado el trabajo o simplemente porque lo han seguido al Valencia todo el año y han ido a la final. Y yo decía, jo, o sea, tú no puedes. Yo sentía que no podía, o sea, es que no podía exteriorizar ninguna emoción porque estás ahí como súper concentrada. Y yo pensaba, si te acuerdas de alguien que se ha quedado aquí y que tuviera... Y dices, ah, cómo lo hubiera disfrutado, o cómo... Pero yo pensé, mira, cuando llegué a casa, cuando le cuente a mi hijo de cinco años que es súper valencianista que hemos ganado la Copa y que entonces era a lo mejor cuando me dé... Que me he hecho una foto con un galla. Que me he hecho una foto con un galla. Que la vea. Que luego se la hice a él también. Pero... Momentos bonitos que... Claro, cuando ya te... Son esas cosas y dices, igual ahí es cuando, yo qué sé, me da por... Pero bueno, me pasa igual en la Copa de Madrid. Yo tengo flasazazos de cosas que pasaron allí, pero no tengo un recuerdo continuo de... A mí la primera vez que me sorprendió eso, no tiene nada que ver con el Valencia, fue cuando la última Eurocopa de España, la de 2012, que yo me la hice enterita con la selección además. Recuerdo el día de la final que... Lo mismo, había que bajar a coger sitio a zona mixta para tener a los protagonistas porque esto no es que... No, esto no quiere decirlo. Esto es la guerra. Tienes que bajar, cogerte sitio, empujarte con compañeros... Y recuerdo que España fue campeona de la Eurocopa. Yo estaba allí con la selección española y no disfruté absolutamente nada. Porque estabas a la faena. Absolutamente nada. Y me decían, pero ¿cómo es posible que estés? Me decían fotos. Y decía, es que no... Tengo una foto con los compañeros pero del día de antes de la final. O sea, y la gente no se lo cree, pero es que, de verdad, que no puedes. Es que no te da tiempo ni material, ni porque creo que todos somos muy profesionales en el sentido de estamos en lo que estamos y lo que venga vendrá mucho después. Es el momento en el que sales del campo. Los postpartidos son los mejores. Yo pude entrar a la hora de ver la celebración. Las previas yo creo que son todavía mejores. Pude entrar al campo porque estábamos esperando la rueda de prensa de Valverde. Estábamos con lo que se llama la conexión ya el satélite arriba para poder emitirla en directo y pensé, bueno, si llega y empieza a hablar que hable porque yo no tengo que intervenir. Me da tiempo a ir entrando y saliendo. No sé, las veces como 5 o 6 que fui a ver el ambiente a ver la celebración y volvía. Iba y volvía porque dices, bueno, que no me lo pierda del todo, que es algo histórico para el Valencia y los que al final lo seguimos día a día, pues eso, quieres ver las caras de alegría. Una de las cosas que más me alucina de un desplazamiento como el del otro día es que prácticamente te encuentras a todo el vecindario, a toda la gente que conoces, prácticamente a toda la gente que conoces te la encuentras en un lugar a 700 kilómetros al sur que fue una mini Valencia. Yo no había visto algo parecido lo de la fanzone, lo del éxodo al campo dos horas o tres horas antes, el ambiente, el recibimiento y todo eso. Entonces, me da la sensación de que había mucha necesidad. Aquí hay mucha hambre y mucha necesidad que son muchos años. A nosotros nadie nos había contado hace 11 años el día de, pues eso, gana la final en el Valencia 3-1 contra la Jeta F, se celebra una copa, se hace así y se esconde otra vez porque había partido... Es que ese día fue feo. Tú estabas ese día, ¿no? Sí, yo estaba ese día y ese día fue muy feo porque yo lo comentaba estos días con compañeros y con amigos. Fue salir, o sea, el rey entregó la copa, la celebraron un poquito en el campo y conforme salíamos del calderón por la puerta que ya había del palco que daban a la M30 y ya se te acercaba un directivo y decía Kuma, el domingo lo cesamos. Si acabamos de ganar la copa y decía lo vamos a cesar. Y ya te empezaban a contar cosas que me han pasado, porque Manchena y Baraja, porque tal, porque... y yo creo que alguno de vosotros también estabais igual. Lo que pasa es que ya te digo que soy muy mala, tengo muy mala memoria. Fuimos al hotel donde estaba el equipo, que entonces todavía se podía, que luego hablaremos después, y nos dejan entrar a la sala, bueno, entramos un poco a la sala donde estaban los jugadores, donde iba a empezar la cena oficial y tal, y en ese momento sacan la copa y nos hacemos una foto con la copa, varios compañeros, había muchos compañeros allí, que esa foto yo, por ejemplo, no sé dónde la tengo. La tengo, pero no sé dónde la tengo. Yo no tengo de la última, yo no he hecho fotos. Y en ese momento dices, ostras, qué descafeina. Claro, la última así gorda que había vivido era la Liga de Sevilla. Correcto. Y claro, aquello era como una fiesta, o sea, entrabas ahí, todo el mundo festejando. Una Liga en la que todavía se podía dar la vuelta al campo, que ibas haciendo entrevistas, saltabas al césped. Que podíamos estar en el hotel de concentración hasta las 3 de la mañana del día anterior, todos nerviosos allí, pensando que al día siguiente una victoria daba la Liga. Bueno. Sí, porque esa noche fue la que gana el Mallorca al Madrid, que se quedan los jugadores viendo el partido en el hotel y se prolonga todo. Lo voy a contar la anécdita. A ver, cuenta, cuenta, cuenta. Esa noche yo nos vamos a Sevilla con el equipo, que entonces se viajaba con el equipo, y nos vamos a cenar Carlos Bosch, super deporte, Jorge Segura, que entonces estaba, creo, en la COPE, si no recuerdo mal, y yo. Poneros en situación, o sea, 2004, los smartphones acababan de, si habían llegado, acababan de llegar, pero por supuesto, estaba el Nokia gordote, esto de seguir, el minuto a minuto, nada. No, no, no. Entonces, nos vamos a cenar y de pronto, de esto que empezamos a, empiezan a llamar a Jorge de la radio, empieza a ganar el Mallorca, en el Bernabéu, empieza a palmar el Barça, y recuerdo que, yo no sé si habíamos pedido, ¿no? Pero los tres nos levantamos de allí y dijimos esto. Al hotel. Fuimos al hotel buscando allá a Martí, que estaba ya en la puerta ahí nervioso, como diciendo, estaba Rovira y Nacho Cotino, que entonces estaban en Radio No, también ahí ya, con los cascos puestos, la conexión. Yo creo que nos entró en todos un subidón de, ostras, porque no pensábamos que fallaran los dos y quizá, bueno, el Valencia tenía opciones de ser campeón, pero a la jornada siguiente. O sea, habíamos ido un poco allí, como diciendo, bueno, nos han enviado aquí, pero mañana, o sea, de lo que pasa esta noche, igual mañana aquí no. Y nos encontramos con que el Valencia iba a ser campeón. Cuando se podía viajar con el equipo, yo antes lo comentaba. Pero no hace tanto, no hace tanto. No, pero yo me acuerdo que la primera vez yo estaba aquí, o sea, estaba en Valencia en Punto Radio, pero hacía los partidos para Nacional y era la primera vez que a mí me pagaban el viaje en Nacional, era un Athletic Club de Bilbao, Valencia, y me lo pagaba Madrid, pero viajábamos con el equipo. Creo que Inma no viajaba. De hecho, yo sabía que en ese vuelo la única chica que iba era yo. hice que mi madre, y esto me da igual que la gente se ría, llegué a casa llorando, pues son muy dramas, y le dije, mamá, me mandan a Bilbao, pero voy con el avión del equipo. Y me dice, ¿qué más quieres? ¿Eso digo yo? ¿Yo que me iba con Mateo por carretera? Pues quiero que vengas tú. Y me dijo, ¿cómo que quieres? Y hice que mi madre, sí, sí, por la agrupación de peñas, porque a mí me daba una vergüenza tremenda saber que no iba ninguna compañera de prensa. Yo eso es que soy muy hecha para nadie, nunca he tenido ninguna vergüenza. También he estado siempre muy arropada, porque al final somos uno más. Sí, claro, yo digo, soy María por eso, pero soy más malo lo que María, yo lo digo muchas veces. Pero en mi primer viaje que pagó Punto Radio Nacional para ir con Valencia yo hice que mi madre tenía una foto con Joaquín. Necesito un documento de eso, por favor. Tienes que mandarme esa fotografía. Con Joaquín en el aeropuerto. Y hice que mi madre viniese. Con el bolso, con el ladrillo, entiendo, ¿no? No, no, ella iba, no, no, pero luego ella yo le decía, pero tú no me conoces, mamá. No, claro, tú estás allí, pero tú no me hables, tú no me hables. Luego para que vean que las madres no tienen sacrificio, ¿eh? Se podía viajar con el equipo. Mi madre llegó a ver partidos del Valencia solo porque... Pues estabas tú por allí. Sí, hombre, para luego tener conversación conmigo. Y era todo súper, mucho más accesible. En la temporada 15-16 la Champions de Nuno se viajaba todavía con el equipo. Es que no hace tanto. Fue el último año ese, me parece. Es que no hace tanto. Bueno, hace seis años o siete años, Unai se marcha en 2011, 2012, perdón, la temporada antes cuando empiezas a cerrar los entrenamientos, pero hasta ese momento todas las semanas ibas a Paterna, veías tu entrenamiento tranquilamente... Bueno, no solo lo veías, te acercabas a la salida llegabas a los coches, hablabas con el padre de David, hablabas con Fernando, ¿cuántas veces hemos hablado con Fernando allí en el fondo? El padre de Silva, con Manolo Mazón, con Quique, con Benítez, con total normalidad, con el padre de Marchena, os voy a contar una del padre de Marchena. Cuenta, por favor, os digo que Inma Lidón ha venido aquí con la libreta de... Mira, no he encontrado la nota en el móvil. Soy tan despistada que no la he encontrado. No, esto fue un día que estaba... Yo creo que aún estaba... Yo creo que fue la temporada del doblete, ¿no? Creo que aún no se había ido Rafa Benítez. Y vamos un día paterna y en esto que acababan... ¿Ves? Como tengo mala memoria, no me acuerdo qué jugador era. Acababan de fichar a un jugador, a un chaval que venía de Francia y estaba Suso, García Pitarch, y en esto que va del trayecto que hay del hall de la ciudad deportiva al cuartito, al chalecito de los técnicos. Sí. Y estábamos toda la prensa ahí porque entonces aún se podía acceder ahí y no más. Y se para hacer declaraciones. Y en esto que pues todos nos acercamos y había un coche aparcado justo en un lateral. Pues un coche que era un Mazda rojo, o sea, bonito, pero no... No explosivo. Un supercoche. Sí. Total, que yo no... Como soy pequeña y no llego a poner la oreja, me recosté... O sea, puse la pierna un poco así sobre él y capó para escuchar. Y de pronto me veo un señor... Pues yo no me di cuenta, me avisó Alexeras. Me veo unos gritos... Y era el padre de Marchena. Madre mía. Para que quitara la pierna del coche. No le pongas al coche la pierna encima. Para que quitara la pierna del coche. Y yo le decía, pero señor, pero usted mírame, si soy diminuta, no puedo hacer nada. Y no, no, el señor se ofendió muchísimo y vino corriendo. Y perdone, perdone, pero es que no me he dado cuenta, no podía poner la oreja. Pero luego fue una risa porque era... Desde el hall salió... Además era un señor así como bastante compulento. Era cuatro veces tú, ¿no? Más o menos. De ancho, sí. Fíjate, anécdotas con los familiares. Yo creo que todos hemos tenido y tal, pero vosotras que habéis viajado, por ejemplo, María y Cris, que viajáis bastante con el equipo, pisáis césped, estáis en los sitios, ahí os encontraréis historietas, vamos, desde fuera de España, por ejemplo, cuando ha habido que viaja fuera de España y...